Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase esta semana en Biología. Soy el profesor Jesús Paredes, presta mucha atención y empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana lo que veremos es el sistema nervioso periférico. La primera semana de periférico vamos a ver, vamos a hablar hoy de nervios craneales, nervios espinales. Esto corresponde al quinto tema del tercer bimestre, esta es la semana número 27. Prestemos mucha atención, por favor. Muy bien, recordemos que el sistema nervioso periférico está formado por tejido nervioso que sale del cráneo y las vértebras. Recuerda que ya hemos visto sistema nervioso central. Entonces, ¿quién es el complemento del sistema nervioso central? Es el sistema nervioso periférico. Va a recoger la información sensitiva del exterior y va a ordenar los movimientos voluntarios esqueléticos. Los movimientos voluntarios esqueléticos. Todo esto se hace cargo del sistema nervioso periférico. Recuerda que el sistema nervioso periférico, o hableado SNP, incluye a lo que son los nervios. Que tenemos dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales y los nervios espinales. Ahora, vamos a tener también los ganglios nerviosos. Y vamos a tener el sistema nervioso autónomo, o también llamado sistema nervioso vegetativo. Como su nombre lo dice, va a actuar por sí solo. Este tejido lo vamos a ver en la próxima sesión, en la próxima clase. Y hoy día nos vamos a concentrar a lo que corresponde a nervios y ganglios. Nervios y ganglios. ¿Sí? Ahora, este sistema nervioso autónomo vegetativo va a incluir a lo que nosotros llamamos el simpático. Sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos van a tener funciones antagónicas. En algún momento van a colaborar uno con la función del otro. Pero tenemos también en funciones en las que van a funcionar de forma antagónica. Esto también lo vamos a ver en la próxima sesión. Recordemos entonces qué son los nervios. Un nervio va a estar constituido por haces de fibras nerviosas. Que tienen un destino en común. Mira. Haces de fibras nerviosas. Varias fibras nerviosas que van a tener un destino en común. Y un ganglio es una masa de cuerpos neuronales. Quiere decir que estamos hablando que los nervios están formados por neuronas. Los axones de las neuronas. Que son las partes de las fibras nerviosas que tienen un destino común. Me van a formar el nervio. Y el ganglio va a estar formado por los cuerpos neuronales. Quiere decir por los somas. Por los somas. Recuerda que el soma es el cuerpo neuronal. Entonces el conjunto de somas. La masa de somas. La masa de cuerpos neuronales. Ubicados en el trayecto del nervio. Lo vamos a llamar ganglio. Entonces los somas van a estar ubicados todos agrupados en un lugar. Forman un ganglio. Y los axones que van a formar esta fibra nerviosa. Me van a constituir lo que es el nervio. Acá lo podemos observar. Por ejemplo tú ves acá nervios. Sí nervios. Y la formación de ganglios. Ganglios. Mira acá tienes varios somas. Cuerpos neuronales que se asocian. Y me forman un ganglio. Y acá tengo varios axones que me van a formar un nervio. Fibras que me van a formar un nervio. Acá también tú puedes observar un ganglio. La formación de los somas. Y acá tienes los nervios. Acá se puede ver un ganglio simpático. En este caso de acá. Una raíz anterior del nervio. El cordón del simpático. Y el ganglio simpático. Que lo puedes ver acá. Acá puedes ver otro ganglio. Un ganglio raquidio. Y la célula de dos griérdices. Muy bien. Ahora. De acuerdo a esto vamos a tener una clasificación. Por ejemplo mira. De acuerdo a su origen aparente. Escucha. De acuerdo a su origen aparente. Los nervios de acuerdo a su origen aparente. Se clasifican en nervios espinales o raquidios. Espinales o raquidios. Se originan de la médula espinal. Sí. Se originan de la médula espinal. Y son 31 pares de nervios. Los nervios espinales son 31 pares de nervios. Y se originan en la médula espinal. Todos estos nervios son mixtos. Recuerda. Todos estos nervios son mixtos. Luego tengo los nervios craneales. Que se originan del encéfalo. Del encéfalo. Son 12 pares de nervios. 3 son sensitivos. 4 son mixtos. Y 5 motores. Entonces mira. De acuerdo al origen aparente. Tenemos dos tipos de nervios. Los nervios espinales o raquidios. Que van a originarse a partir de la médula espinal. 31 pares. Y los nervios craneales. Que se originan del encéfalo. 12 pares. 3 son sensitivos. 4 son mixtos. Y 5 son motores. Y ahora. De acuerdo a su función. Que te lo especificaba acá. Mira. Sensitivos. Que poseen neuronas aferentes. Que conducen información al sistema nervioso. Van a traer la información. Estos van a estar unidos a los órganos de los sentidos. Y van a traer la información. Luego tienen los motores. Que poseen neuronas aferentes. Que dan la respuesta. Que sacan información. Mientras que unos traen información. Como los sensitivos. Los motores responden. Dan la respuesta. Sacan la información. Y los mixtos. Tanto tienen neuronas sensitivas. Como motoras. Cumple ambas funciones. Entonces mira. En el caso de los nervios espinales o raquidios. Que son 31 pares. Todos los nervios espinales o raquidios. Que salen a partir de la columna vertebral. Dependiendo de su posición. Son mixtos. Todos son mixtos. O sea. Van a tener. Tanto el de traer la información. Como dar la respuesta. Mientras que los nervios craneales. Los nervios craneales. Vamos a tener. Que hay tres sensitivos. Que solo perciben. Traen información. Cuatro. Que van a permitir. Traer y responder. Y cinco. Que solamente van a responder. Entonces vamos a tener ahí. Los nervios craneales y espinales. 31 nervios espinales. 12 nervios craneales. Recuerda. Ahora. Los nervios espinales. Empecemos con ellos. Los nervios espinales. O raquidios. Que también ese es el otro nombre. De acuerdo. Porque salen de la médula espinal. Son 31 pares de nervios. Y nacen. A diferentes niveles. De la columna vertebral. Todo el recorrido de la columna vertebral. A distintos niveles. Van a salir estos nervios espinales. Todos. Son mixtos. Como te dije. Todos son mixtos. Y se van a inervar. En los músculos. Esqueléticos. ¿Cuáles son los músculos esqueléticos? Los músculos que están asociados. A los huesos del esqueleto. ¿Sí? A todo nuestro esqueleto. A estos músculos. Se van a. Se van a inervar. Van a estar inervados en ellos. Van a tener conexión nerviosa. Con estos músculos. Para el posterior movimiento. Recordemos que en este caso. Como están separados. Como están divididos. Los nervios espinales o raquídeos. A nivel cervical. A nivel cervical. Que es a la altura del cuello. Tenemos ocho. Ocho. Ocho nervios espinales. Ocho pares de nervios espinales. A nivel dorsal. Que es la caja toráxica. La parte posterior. En la parte dorsal. Dorsal es la espalda. En el nivel toráxico. Son doce pares de nervios espinales. A nivel lumbar. Son cinco pares. De nervios espinales. Y a nivel de la pelvis. Tenemos cinco sacras. Y una coxígea. Ahí tienes los. Treinta y un pares. De nervios espinales. Ocho cervicales. A nivel del cuello. Doce dorsales. A nivel del tórax. Cinco lumbares. En la espalda baja. Y en lo que ya corresponde. A la parte de la cadera. Cinco sacras. Y una coxígea. Entonces. A partir de esto. Van a salir los nervios. Hacia. Los músculos esqueléticos. Van a inervar los músculos esqueléticos. Para poder dar una respuesta. Recuerda que todos estos treinta y un nervios. Que conforman a los nervios espinales. Son nervios que tienen función mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Van a tener neuronas sensitivas. Van a traer la información. Y van a poder dar respuesta. También van a poder dar respuesta. Sí. Van a poder dar respuesta. Van a estar unidos a la médula. Mediante dos raíces. Una raíz anterior. Donde se unen las neuronas motoras. Y una raíz posterior. Donde se unen las neuronas sensitivas. Recuerda que en este caso. Es para poder cumplir la función mixta. De recibir la información. En la raíz posterior. Que es la parte sensitiva. Y luego en la parte posterior. La neurona motora. Dará la respuesta. Muy bien. Ahora los nervios craneales. Los nervios craneales. Los nervios craneales. Recordemos que son 12 pares de nervios. 12. Los nervios espinales. Acabamos de ver que es 31. Sí. Estos son 12. Son 12 pares de nervios. De los cuales 10. Se van a originar. O terminan en el tronco encefálico. Recuerda. De los 12 pares de nervios. 10. Se originan. O terminan en el tronco encefálico. Los nervios craneales. Salen. O ingresan. Por los agujeros. De la base del cráneo. Y estos son los siguientes. Acá los puedes ver. Miren. En esta imagen. Se puede observar. Donde están los pares craneales. Recuerda que son pares. ¿Por qué? Porque hablamos de nervios pares. Tantos en los espinales. Como en los craneales. Recuerda que nosotros. Tenemos simetría bilateral. O sea. Nosotros nos podríamos. Partir por la mitad. Y en la mayoría de componentes del cuerpo. Tendríamos la mitad a la derecha. La mitad a la izquierda. Entonces. Por eso que son pares. Uno controla el lado derecho. Y el otro controla el lado izquierdo. Mira. Por ejemplo. Acá tienes. El nervio olfatorio. El primer par craneal. Tienes acá. El primer par craneal. Uno a un lado. Y el otro al otro. ¿No? Este en el lado derecho. Y este en el lado izquierdo. Luego tienes el nervio óptico. Los nervios ópticos. Ahí está el par de nervios ópticos. Luego tienes los nervios óculomotores. Oculometor. Tercer par craneal. Recuerda que en el caso de los pares craneales. Se utilizan los números en romanos. Para llamarlo. ¿Sí? El tercer par craneal. El óculomotor. Que lo puedes observar acá. Luego tienes el cuarto par craneal. Que es en este caso. El troclear. Que lo ves acá. El troclear. El trigémino. Que es el quinto par craneal. Adducens. Que es el sexto par craneal. Ahí lo puedes observar. El facial. Que es el séptimo par craneal. El vestíbulo coclear. Que es el octavo par craneal. Que lo ves por acá. Ajá. Luego tenemos el glosofaringio. Que lo puedes observar acá. También lo tienes por acá. Luego tienes el vago. Sí. Así se llama. El nervio. El par craneal llamado vago. Que también lo tienes. Luego tienes el accesorio. Y por último tienes el hipogloso. Esos son los doce pares de nervios espinales. Que nosotros presentamos. Los doce pares de nervios espinales. Que nosotros presentamos. Ahora acá te he confeccionado un cuadrito. En la cual te va a ayudar para definirlos cada uno. Por ejemplo. El par craneal número uno. Que es de nombre. Se le llama par craneal el olfatorio. Que tiene función sensorial. Y se origina en la mucosa olfatoria. Entonces acá te podría mencionar neuronas olfatorias. Y su función es el olfato. Recuerda. El primer par craneal olfatorio. Es de tipo sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Trae la información. Trae la información. Trae y tú vas a poder reconocer el aroma. Esto se origina en la mucosa olfatoria. Y su función es el olfato. Por eso es sensorial. Solo trae la información. El segundo par craneal. Es el par craneal óptico. Que también es sensorial. Que nos trae la información. Se origina en la retina. Y lo que nos permite es cumplir la función de la visión. Ambos son sensoriales. Sensoriales. Traen información. Luego tienes el motor ocular común. El motor ocular común. Que es de tipo motor. Entonces quiere decir que va a ser un movimiento. Se origina en el mesencefalo. En el cerebro medio. Y se hace cargo de la motilidad del globo ocular. Del movimiento del globo ocular. El cuarto par craneal lo va a ayudar. Porque es el patético otroclear. Que también es otro nervio de tipo motor. Quiere decir que va a dar una respuesta. Sale emitiendo una respuesta. Acá lo tienes en el caso del origen. Es la protuberancia. Que es la región posterior. Y también junto con el motor ocular común. Van a poder cumplir la función de motilidad del globo ocular. Van a permitir los movimientos que realiza el globo ocular. Luego tenemos el quinto par craneal. Que lo llamamos trigémino. Este quinto par craneal llamado trigémino. Tiene este tipo mixto. Quiere decir que trae la información. Y va a llevar la respuesta. Se origina en la protuberancia anular. La rama motora. Se hace cargo de la masticación. El movimiento de respuesta. Y la rama sensitiva. Se hace cargo de la sensibilidad de la cara. La sensibilidad de la cara. Se hace cargo en este caso de la rama sensitiva. Del par craneal número 5. Llamado trigémino. El par craneal número 6. Se le llama motor ocular externo. Es de tipo motor. Quiere decir que va a realizar un movimiento. Se origina en el surco vulvo protuberencial. Este par craneal. Se hace cargo de la motilidad. La sensibilidad del globo ocular. Va a ayudar en el movimiento también. Como lo hacía el motor ocular común. El patético troclear. Y ahora el motor ocular externo. También va a ayudar en esto. Luego tenemos el séptimo par craneal. Que en este caso se llama facial. Es de tipo mixto. Es de tipo mixto. Quiere decir que tiene una rama sensitiva. Y una rama motora. Una rama que trae información. Y otra rama que da la respuesta. Acá tienes que también se origina en el surco vulvo protuberencial. Y tiene en la rama motora. Se va a inervar a los músculos de la expresión facial. Y la rama sensorial va a tener la gustación. Por eso que cuando tú percibes el sabor de algo agradable. Los movimientos de la cara. Ahí vamos a tener una rama sensorial. Y una rama motora en respuesta. Luego tienes el vestíbulo cloquear. Que es el par craneal número 8. Vestíbulo coclear. Que es de tipo sensorial. Quiere decir que trae información. En este caso se ubica en el oído interno. En el oído interno. Y la rama en este coclear. Se hace cargo de la audición. Y la rama vestibular. Porque es vestíbulo coclear. La coclear es la audición. Y la vestibular el equilibrio. Pero recordemos que en el oído medio. Tenemos a estructuras que nos permiten hablar de nuestro equilibrio. Entonces este par craneal. También trata de ser el par craneal número 8. A eso se hace referencia. Luego tienes el par craneal número 9. O también llamado glosofaringeo. El par craneal número 9. Llamado glosofaringeo. Recuerda. El glosofaringeo. En este caso es un par craneal de tipo mixto. Tiene una rama motora. Y una rama sensorial. Se ubica en el bulbo raquidio. En el bulbo raquidio. Y de que se va a hacer cargo. La rama motora se va a hacer cargo de la devolución. De que la comida pase. Y la rama sensorial del gusto. El sentido del gusto. Que nosotros percibimos los sabores. El par craneal número 10. Que te bromeaba. Que se llama vago. Que yo sé que te vas a acordar. El vago neumogástrico. Que es un par craneal de tipo mixto. Quiere decir que tiene una rama sensitiva. Y una rama motora. En el caso. Se ubica también origina. En el bulbo raquidio. La rama motora. Se hace cargo de la deglución. Del paso de la comida. Y además de la afonación. De poder hablar. La rama sensorial. Se hace cargo de la gustación. También en el nervio. En el par craneal número 10. Llamado vago. O neumogástrico. En el par craneal número 11. El par craneal espinal. O accesorio. Que también es un par craneal de tipo motor. Se hace cargo de un movimiento. Se origina también en el bulbo raquidio. Y en la rama vulvar. Va a tener la deglución. El paso de la comida. Y en la rama espinal. Va a tener el movimiento del hombro y la cabeza. Que van a permitir que la comida pase con facilidad. Y el par craneal número 12. Que es el llamado hipogloso. Hipogloso. O también. No hipogloso. En el par craneal número 11. Espinal o accesorio. Acá le han puesto accesorio. Acuérdate. En el par craneal 6. Le han puesto abducen. Recuerda que acá lo tienen. Motor ocular externo. O abducen. Acá también lo tienen la denominación. Estamos en el par craneal número 12. Que es llamado hipogloso. Es un par craneal de tipo motor. Se hace cargo de un movimiento. Se origina en el bulbo raquidio. Y en este caso. Se hace cargo del movimiento de la lengua. El movimiento de la lengua. Ahora profesor. Pero como me puedo aprender los 12 pares craneales. Hay dos métodos. Hay un método gráfico. Y un método de mnemotecnia. El método gráfico corresponde en que tú hagas un dibujito. Y coloques los pares craneales en lugar de boca. Por ejemplo el 1 está en la posición de la nariz. Se refiere al par craneal olfatorio. Los números 2 están en los ojos. Que son los pares craneales ópticos. El número 3 por ejemplo se llama motor ocular común. Lo ves acá por encima del ojito. Motor ocular común. El número 4 está en la parte central. El patético troquear. Entonces te das cuenta que tanto el 3 y el 4 corresponden a los movimientos de los ojos. Luego tenemos el quinto par craneal. Que es el trichémino. Que se habla de la sensibilidad de la cara. Por eso que lo tienes por toda la cara. El número 6 lo tienes acá externito. Que es el motor ocular externo. El 7 que lo tienes acá alrededor de la cara. Que es el facial. ¿Sí? Lo inerga a los músculos de la expresión facial. El par craneal número 8. Que es vestibulo ocular. Que es coclear. Que tiene que ver con la audición y el equilibrio. Está en los oíditos. El 9. Que en este caso es el glosofaringeo. Lo tienes acá en la lengüita. Mira el 9. Glosofaringeo. Gusto. El gusto. El 10. El vago. Que también tiene que ver con la afonación. Con hablar. Por eso está en el interior de la boca. El 11. Que está a los lados. Que es el espinal o accesorio. Que se hace cargo del movimiento del hombro. Y de la cabeza. Y el número 12. Que está la puntita de la lengua. Que permite su movimiento. Entonces. Esta es una forma de aprenderlo de forma gráfica. Como te digo. O sea uno va dibujando. Y se tiene que acordar. Lo otro es con memotecnia. Que dice. Oye. Oye. Mamá. Papá. Traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. Oye. Oye. Mamá. Papá. Traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. Oye. De olfatorio. Oye. De óptico. Esta. M. De motor ocular común. Pa. De patético. Trae. La TR. De trigémino. Mini. De motor ocular externo. Falda de facial. A. De auditivo. G. De glosofaringeo. V. De vago. E. De espinal. Y H. De hipogloso. Entonces de esta forma. Tú tienes los nervios craneales. Entonces uno se puede aprender de dos formas. De forma gráfica. O de forma de memotecnia. Para conocer cuáles son estos nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. Muy bien. Con lo que te he explicado de nervios espinales y nervios craneales. Tú vas a poder realizar las preguntas. Los ejercicios del ahora hazlo tú. Las preguntas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De la página 203. Guíate de las diapositivas y respóndelas. Muy bien. Espero que la clase te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cuídate.